Bienvenidos, es para mí un placer servir de moderadora el día de hoy para el segundo seminario Pregúntale a un experto en Esquerosis Múltiple. Mi nombre es Andreina Barnola y soy gerente de implementación de programas y participación de la comunidad de la Sociedad Nacional de Esquerosis Múltiple. Mañana casualmente compro tres años que me unió el equipo de la sociedad y en mi posición me encargo de la implementación de programas educativos, de programas de bienestar y apoyo a los grupos de soporte en el sur de Florida. Estoy muy feliz de ser parte del equipo que lleva a cabo este segundo seminario online en español y lo vamos a seguir haciendo todos los meses cubriendo diferentes temas así que estén pendientes del seminario del próximo mes. Con respecto a la logística del seminario el día de hoy, tienen todos dos opciones de audio, una opción es a través de su computadora y la otra es utilizando su teléfono. Si usted se unió al seminario utilizando su computadora podrá enviar sus comentarios y preguntas a través del chat box o caja de chat que ven a su mano derecha. Si usted está en el teléfono estará en modo de solo escuchar. Debido al alto número de participantes, todos los asistentes estarán silenciados. Con respecto a las preguntas, mientras hablo con nuestro experto el día de hoy, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat box. Hoy Jocelyn Cuevas nos estará ayudando a capturar esas preguntas y tendremos tiempo al final para las respuestas. Sabemos que muchos de ustedes tendrán preguntas que son específicas a su situación, pero en vista que el tiempo es limitado, nos enfocaremos en aquellas preguntas que puedan interesar a todos. Después del seminario, el equipo de navegantes de la esclerosis múltiple estará disponible para ayudarlos con cualquier duda que aún puedan tener y más adelante les diré cómo comunicarse con los navegantes. Este seminario será grabado y estará disponible en la página web de la sociedad. El objetivo del seminario del día de hoy es proporcionarles un espacio para conectarse y compartir las preguntas que tengan con un experto en esclerosis múltiple, así también darles información de los temas de actualidad que impactan a las personas afectadas por esclerosis múltiple. Y por supuesto, hablando de impacto, uno de los temas que hablaremos el día de hoy es el COVID-19 o coronavirus. Asimismo, estaremos hablando de los síntomas más comunes de la esclerosis múltiple y les daremos estrategias para manejarlos. También tendremos tiempo para contestar sus preguntas y proporcionarles algunos recursos importantes que deben conocer. Antes de continuar, queremos reconocer que vivimos tiempos que cambian rápidamente y en ese sentido debemos leer el siguiente descargo de responsabilidad. El COVID-19 es un nuevo coronavirus y actualmente existen datos publicados limitados acerca de este virus y la esclerosis múltiple. La información y recomendaciones presentes en este programa están basadas en opiniones de profesionales expertos en esclerosis múltiple y la evidencia disponible actualmente acerca de la esclerosis múltiple, infecciones y tratamientos modificadores de la enfermedad. Esta es una situación que cambia rápidamente y estaremos actualizando la información a medida que esté disponible. La información que compartimos no sustituye las recomendaciones de su proveedor de atención médica. Por favor, consulte con su médico antes de hacer cualquier cambio en su plan de tratamiento. Les pedimos que, por favor, revisen la página web de la sociedad para mantenerse al día con las actualizaciones que impactan a las personas con esclerosis múltiple. Es un placer para mí presentarles a nuestro invitado experto en esclerosis múltiple el día de hoy, el doctor Jesús Lovera. El doctor Lovera es neurólogo, profesor asistente de neurología y director de la clínica de esclerosis múltiple de la Unión del Estado de Louisiana. Completó su residencia en neurología en el Centro Médico de Tulane. Durante su residencia, realizó un máster en ciencias en salud pública y de estadística. Luego realizó un fellowship clínico y en investigación en esclerosis múltiple y neuroinmunología en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon. Posteriormente se mueve a New Orleans para unirse al Departamento de Neurología de LSU. El doctor Lovera dedica su práctica clínica e investigación al diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple. Su investigación previa se enfocó en evaluar nuevas terapias para el trastorno cognitivo en esclerosis múltiple. Actualmente se enfoca en evaluar el té verde como terapia neuroprotectora en esclerosis múltiple. Bienvenido, doctor Lovera. Muchas gracias. Doctor Lovera, antes de entrar de lleno en los temas que vamos a discutir el día de hoy, cuéntanos un poco por qué se enfocó en esclerosis múltiple y qué es lo que más le gusta de lo que hace. La principal razón por la que me enfoqué en esclerosis múltiple cuando estaba en la presidencia de neurología es porque era una subespecialidad en la que existía la posibilidad de ayudar a la gente con tratamientos que realmente cambian el curso de la enfermedad, porque para muchos otros trastornos neurológicos, por ejemplo, como el Alzheimer's, el Parkinson's, los accidentes cerebrovasculares, existen ciertos tratamientos que mejoran un poco los síntomas, pero por lo menos en ese momento no había tratamientos que alteraran significativamente el curso de la enfermedad, mientras que en esclerosis múltiple estaban emergiendo muchas terapias muy prometedoras y en el curso de los 10 años desde que terminé ha sido todavía más dramático en términos de la posibilidad de ofrecer tratamientos que realmente hacen un impacto significativo en la enfermedad. Entonces, esa fue la razón principal por la que escogí esta área de su especialidad entre las diferentes partes de neurología. También me gustaba mucho la inmunología cuando estaba en la escuela de medicina. Entonces, este es un área que combinaba la neurología con la inmunología. Eran dos partes que me gustaban mucho en la escuela de medicina. Gracias por compartir su historia y además por servir a la comunidad con esclerosis múltiple. Ahora pasemos un poco a los temas del día de hoy. Doctor, con tanta información en la noticia, en la sociedad estamos comprometidos con mantener a las personas al día en lo que deben saber acerca del COVID-19 y lo que significa esta enfermedad para las personas que viven con esclerosis múltiple. Yo creo que la mayoría de las personas ya están al tanto, pero podemos comenzar para que nos recuerde qué es el COVID-19, cómo se transmite el virus y quiénes son las personas que tienen mayor riesgo de contraerlo. El coronavirus, el COVID-19, es un virus de la familia de los coronavirus. En este grupo de virus están varios coronavirus que causan el resfriado común. Y también están el coronavirus que causó el Middle Eastern Respiratory Syndrome, MERS, y el SARS, que fueron dos epidemias más pequeñas pero más severas de infecciones respiratorias que ocurrieron hace como cinco o seis años, algo así. Estos virus provienen originalmente de los murciélagos, han coevolucionado con los murciélagos y hay una gran cantidad de múltiples virus de muchas especies de coronavirus en los murciélagos y periódicamente saltan de especie a los humanos. Este ha sido el último que hizo esa transición de infectar los murciélagos a infectar a los humanos. Es un virus de RNA, eso quiere decir que tiene solamente una molécula de RNA, no dos moléculas, y depende completamente de la célula para poder transcribir el RNA a proteínas. Y no es un retrovirus como el HIV, no se incorpora en el DNA de las personas. La otra parte todavía más importante es un RNA con una envoltura lípida, o sea, está cubierto de una capa de una membrana celular muy delgada conformada por ácidos grasos, por lípidos. Es muy parecido a lo que sería una célula común y corriente del cuerpo humano. Eso hace que el virus sea más infeccioso, pero también hace que el virus sea muy fácil de neutralizar en el medio ambiente. A diferencia de otros virus como los rotavirus o, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, el coronavirus es muy sensible a todo tipo de desinfectantes. El agua y el jabón son muy eficientes en disolver esa membrana de lípidos, y una vez se disuelve la membrana, la RNA no puede entrar a las células. El virus tiene acceso a las células utilizando un receptor que tiene unas pequeñas espinitas que se saca, y ese receptor se une a una proteína que se llama la enzima convertidora de angiotensina, y esta está expresada en muchas partes del cuerpo, incluyendo los riñones, el recubrimiento de los vasos sanguíneos y, en particular, el sistema respiratorio. Entonces, el virus ingresa al cuerpo transmitido en pequeñas gotitas de líquido, entra ya sea por las narices o la boca, y de ahí pasa a los pulmones donde infecta las células del recubrimiento respiratorio. También puede infectar otras partes del cuerpo, a veces se queda localizado solamente en la nariz. En ciertas personas puede pasar al tracto digestivo y causar diarrea. Puede tener algo de invasión directa al sistema nervioso central a través de los nervios olfatorios, entrando al sistema olfatorio, por eso uno de los síntomas del COVID, especialmente en personas que presentan con síntomas leves, es pérdida del sentido del olfato. A diferencia de los virus que causan el resfriado común, este virus que causa en algunas personas una respuesta inmune dramática que lleva a la falla multisistémica, que fallan los pulmones, fallan los riñones, falla el corazón, falla el hígado, y a raíz de estas complicaciones es que el virus ha llegado a ser tan letal. Se transmite muy fácilmente de persona a persona, pero como está envuelto en RNA, no se transmite a través de largas distancias. En general, tiene que ser un contacto cercano con la otra persona para poderse transmitir. Se puede transmitir a través de superficies contaminadas, pero este es menos riesgo, pero sí existe la posibilidad de transmitirlo, ya sea tocando algo, tocándose los ojos o tocándose la nariz especialmente. Pero el foro principal de contagio es a través de pequeñas gotitas, ya sea al toser o inclusive al hablar y expansiéndose por el aire. Pero parece que las gotitas tienen que ser mayores de cierto tamaño. Es un poco diferente a otros virus que se transmiten por el aire, como el sarampión, en el cual una minúscula cantidad de virus puede infectar todo un cuarto de muchos metros de amplitud. El coronavirus no tiene esa capacidad tan grande de esparcirse a través del aire. Uno de los problemas que tiene es que... tiene un periodo de incubación, o sea, desde el momento en que se infecta uno hasta que tiene síntomas que puede ser variable entre unos cuatro hasta dos semanas. Y existe una gran cantidad de personas que transmiten el virus sin tener síntomas. Y eso ha hecho que controlar el virus haya sido más difícil que los virus anteriores. Los dos virus coronavirus que habían emergido antes que este, tanto el SARS como el MERS, eran virus mucho más letales. No es que este sea trivial, pero esos dos virus eran aún más letales. Pero el tiempo de incubación era mucho más pequeño y las personas desarrollaban síntomas severos rápidamente después de que contraían el virus, limitando el tiempo en que exponían a otras personas a la infección. Entonces, aun cuando esos dos virus son más severos, más letales, esos fueron más fáciles de contener porque el número de personas a las que una persona transmite el virus era menor. Y una vez se aíslan los casos, la transmisión del virus se disminuye. Hasta ahora, todavía estamos aprendiendo mucho acerca del virus en muchos casos que no se saben en detalle. Pero lo que las varias cosas que ya han emergido afectan mucho más severamente a las personas mayores que a las personas jóvenes y muy poco frecuentemente afecta a los niños. Una cosa particular es que las personas con hipertensión o obesidad son más susceptibles a tener complicaciones con el virus y aparecer cuando contraen el virus. No sé qué más decirte acerca del virus. Básicamente es un virus que ha saltado de los murciélagos a humanos, similar a otros virus que ya habíamos estado en contacto, pero este en particular es un nuevo virus para los humanos. Entonces, no tenemos todavía anticuerpos que nos protejan. y pues ha sido muy difícil de controlar por la capacidad de infectar que tienen ciertas personas sintomáticas o por el periodo de tiempo en que contraen el virus y tienen síntomas. Y bueno, doctor, hemos recibido muchas preguntas de las personas que tienen esterosis múltiple acerca de los tratamientos modificadores de la enfermedad. Las personas se preguntan si deben suspender el tratamiento, si deben retrasar sus infusiones por el COVID o si está recibiendo estos medicamentos los hace más susceptibles al contraer el virus. ¿Qué deben saber las personas con respecto a los tratamientos modificadores de la enfermedad en estos momentos? Pues, todas esas preguntas son válidas y todavía no tenemos una cantidad de información suficientemente grande para contestarlas con 100% de certeza. Hay ciertas cosas que pensamos en términos de la esclerosis múltiple, que no creemos que tener esclerosis múltiple lo haga más propensas a las personas a contraer el virus. Esto ha sido parcialmente confirmado con los datos que tenemos de China e Italia. No parece que las personas que tienen esclerosis múltiple tengan más riesgo que la población en general a contraer el virus. Existe, desde antes de que tuviéramos muchos datos, existe la preocupación de que muchos de los tratamientos que usamos para la esclerosis múltiple suprimen el sistema inmune. Y esto crea la preocupación de que, por un lado, las personas que están tomando tratamientos inmunosopresores van a ser más susceptibles a contraer el virus o más susceptibles a tener complicaciones con el virus. En relación a esto, ¿qué tanto riesgo representan estas drogas para esclerosis múltiple en términos de contraer el virus o tener complicaciones con el virus? Todavía la información que tenemos es un poco limitada, pero ya tenemos algo de información proveniente fundamentalmente de los estudios que hayan hecho los grupos en Italia cuando la ola de coronavirus pasó por ahí. Todavía no están completamente analizados los datos, pero los primeros datos sugieren que las drogas que tenemos para esclerosis múltiple no son increíblemente peligrosas para las personas que tienen COVID. No pareciera como que incrementan el riesgo de mortalidad o complicaciones dramáticamente, pero sí parecen haber algunas diferencias entre ciertos grupos de drogas como esperábamos que posiblemente fuera a pasar. Las drogas como el interferón o el copaxon y el latiramer, no pensábamos que fueran estar asociadas con incremento en complicaciones. Los datos que tenemos de Italia sugieren eso, que las personas que están tomando esas medicaciones no tuvieron problemas serios con el virus. y los medicamentos más fuertes que supremen el sistema inmune, como ocreluzumab o lemtrada o clavirin, mavenclad, que esas drogas tendrían más problemas. Todavía no está muy claro, pero sí parece que el riesgo de complicaciones es un poco más grande en las personas que están tomando ocreluzumab, pero no es muchísimo más grande. Es probablemente como dos veces el riesgo de la gente que está tomando latiramer. y todavía no está suficientemente grande la diferencia como para estar seguros que no es simplemente error del grupo de gente que estudiaron en el grupo italiano. Entonces, estos datos de Italia no son perfectos, pero por lo menos son tranquilizadores en el sentido de que no es como que las personas que tienen... no es evidente que, por ejemplo, las personas que están tomando ocreluzumab tengan 10 veces o 20 veces más riesgo de tener complicaciones. Si existe la diferencia, es más o menos como dos veces más riesgoso. y algunos tratamientos como Teriflutamide, Avajo o Tecfidera, Dimethylfumaride, parecen tener muy bajos niveles de complicaciones. Entonces, sí existe algo de preocupación con las drogas más fuertes, como en particular Ocrivus. Menos preocupación con natalizumab, porque antes de la epidemia había... cuando la epidemia estaba comenzando, había como dos bandos acerca del natalizumab, uno que decía que iba a ser mucho peor en pacientes que tuviera natalizumab y otro que decía que iba a ser... como otras infecciones, que no iba a ser mucho más riesgo. Los datos italianos sugieren que posiblemente el natalizumab, el Taksabri, no es tan riesgoso. Pero, en general, no son extremadamente riesgosas estas medicinas. Y una cosa importante que sabemos es que el virus se puede prevenir. La manera como se previene es aislándose de las otras personas. Si uno no está en contacto con personas infectadas, no va a contraer el virus. Y el aislamiento voluntario es muy efectivo en suprimir el contagio del virus. Existen los problemas de si eso es factible para algunas personas o no, porque no todo el mundo tiene la capacidad o los medios para aislarse completamente de las otras personas. Entonces, la decisión acerca de continuar o no continuar la terapia para la esclerosis múltiple es una que se debe tomar entre el paciente y el doctor discutiendo las limitaciones de la información que tenemos actualmente y la situación particular de cada paciente. Por ejemplo, si todavía no ha empezado, si estaba planeando empezar el Ocrivus, pero todavía no lo ha empezado, puede considerar esperar unos meses más antes de cambiarse, por ejemplo, de Clatyramir a Ocrivus. Si la razón por la que quiere cambiar es porque las inyecciones le molestan, le duelen o ya está cansado de hacer las inyecciones. En esta situación es muy lógico pensar que más bien continúa el Ocrivus por unos seis meses más, un año más, y en un año cambia una terapia que sea más cómoda. Si ya está tomando el Ocrivus, hay que tener en cuenta que el efecto de esta droga en el sistema inmune dura muchos meses. Entonces, si ya tomó la primera dosis, ese efecto le va a durar por lo menos seis meses. O sea que no tiene mucha razón en preocuparse qué hacer al respecto, porque por varios meses no va a tener opción de cambiar, pero lo que tiene que hacer es tomar el máximo de precauciones para no contraer el virus. Eso significa estar en contacto con el mínimo número de personas, limitar al máximo, salir de la casa, exponerse a otras personas. Si tiene que salir, pues usar todas las precauciones, usar la máscara correctamente, lavarse las manos. frecuentemente, después de tocar cualquier superficie, o después de estar en contacto con cualquier objeto que ha sido tocado por otras personas. Y si se siguen esas precauciones, el riesgo de contagio baja significativamente. Es importante poner atención a las precauciones. La máscara es muy útil y no es 100% efectiva, pero reduce el riesgo de contagiar a otras personas y de contagiarse. Pero es importante usarla bien, porque si se usa la máscara, pero uno se toca la cara, entonces el efecto de la máscara se pierde y antes es contraproducente. Y cuando se quita la máscara, tiene que quitarla uno de los... cogiéndola de los lados y no de la parte de adelante de la máscara. Si uno toca la parte de adelante de la máscara, pues contamina el virus, entonces tiene que lavarse las manos antes de tocarse cualquier parte de la cara. Lo mismo con los guantes. Hay personas que cuando van al supermercado o salen a la calle y usan guantes. esto no es del todo una mala idea, pero los guantes solamente lo van a proteger mientras no se toque la cara con los mismos guantes. Y no son mucho más efectivos que el simple lavado de manos. Si uno se toma, si uno está bien consciente de esas medidas, lavarse las manos cada vez que toque una superficie, usar la máscara correctamente, no tocarse la cara, el riesgo de contraerlo se disminuye mucho, y pues si uno limita el número de veces que sale y entra en contacto con otras personas, el riesgo de contagio también se limita dramáticamente. Aquí en el estado de Luisiana pasamos de tener, de estar teniendo casi tres cuartos o todo el hospital completo de pacientes de COVID, ahorita tener solamente uno o dos pacientes al día, y eso simplemente se logró con las medidas de no salir a la calle, limitar los colegios, cerrar los establecimientos, pero no implicó ningún tipo de tratamiento específico. Entonces, sabemos qué cosas se pueden hacer que son muy efectivas para prevenir el virus. Entonces, dependiendo de la situación particular, hay muchas opciones que las personas pueden tomar. Si absolutamente tienen que estar en contacto con mucha gente, entonces, si tienen la opción de tomar una terapia como el Copaxon o el Gratiramero o los interferones, pues esa sería una buena solución. También tiene que tener en cuenta que la esclerosis múltiple también es una enfermedad peligrosa y no es inmediatamente mortal, pero le va a causar problemas muchos años después, y el efecto acumulador durante el resto de la vida puede ser mayor que el riesgo que esté tomando por contraer el COVID. Entonces, no es una respuesta que sea como claramente blanco y negro, como definitivamente no puede tomar ninguna de estas medicinas, definitivamente eso es lo que tiene que hacer. Pero, pues, una discusión con su doctor y evaluar los riesgos y beneficios de cada caso, de cada una de las opciones es muy posible y afortunadamente, pues, sabemos qué se puede hacer para prevenir la enfermedad. Entonces, hay maneras de manejar la situación. Claro. Doctor, recientemente hemos recibido muchas preguntas acerca de qué le sucede a las personas que tienen esclerosis múltiple y que contraen el virus. No sé si este estudio que mencionó en Italia o por su experiencia propia, ¿sabe algo de si tienen un curso diferente o cómo se presenta el COVID en personas que tienen esclerosis múltiple? La presentación es igual a la presentación en personas que no tienen esclerosis múltiple, los síntomas son iguales. Fiebre alta, tos severa, en algunas personas diarrea, pérdida del olfato, cuando se complica la enfermedad, entonces dificultad para respirar, y esto puede, en los casos más serios, puede pasar a falla múltiple sistémica, falla de los pulmones, falla del sistema circulatorio. Esto no parece ser diferente entre las personas que tienen esclerosis múltiple y las personas que no tienen esclerosis múltiple. Todas las enfermedades que causan fiebre son más difíciles de tolerar para las personas que tienen esclerosis múltiple por la dificultad de manejar las altas temperaturas. Entonces, pues cuando la temperatura del cuerpo sube, los síntomas de esclerosis múltiple se vuelven más severos. Si uno ha tenido neuritis óptica, la visión se le puede empeorar, o si ha tenido problemas de mielitis transversa y tiene problemas para caminar, o tuvo problemas para caminar en el pasado, cuando se sube la temperatura, eso se puede empeorar. Pero no es diferente a lo que pasa en un día que es muy caliente y la persona se expone al calor sin tener los medios para enfriarse, si no tiene su chaqueta de hielo para mantener la temperatura fría. Pero esa es probablemente la principal diferencia, que el tolerar la fiebre para las personas con esclerosis múltiple es más difícil que para la gente en general. El resto, la enfermedad no tiene mayor diferencia entre las personas con esclerosis múltiple y las personas sin esclerosis múltiple. Todas las infecciones virales o no virales pueden desencadenar exacerbaciones de la esclerosis múltiple. Esto no es único para el COVID. No es tan raro que alguien tiene un resfriado, tiene una bronquitis o tiene una infección urinaria y eso desencadena un ataque de esclerosis múltiple. Esto lo hemos sabido desde hace mucho tiempo que algunos de los ataques han sido predispuestos por una infección recente. Y esto también puede pasar con el COVID, como pasa con otras infecciones. Pero la principal dificultad es manejar la fiebre y esto no es único para el COVID. También ocurre con todo tipo de infecciones, como las infecciones urinarias, las bronquitis. Está bien. Doctor, nos estaba mencionando que Luciana ya está, digamos, levantando un poco el confinamiento y sabemos que eso está sucediendo en prácticamente todos los estados. ¿Qué deben tener en mente? Ya nos habló un poco de las máscaras y los guantes, las personas con esclerosis múltiple para minimizar el riesgo de contraer el COVID cuando vuelvan a sus actividades cotidianas, además del uso de máscara y el uso de los guantes. Las principales medidas que tenemos para prevenir la transmisión de la enfermedad es mantener la distancia, la separación física, los 6 pies o más, el lavado frecuente de las manos, el tener conciencia de qué ha tocado con las manos, el no tocarse las caras. Esas son las medidas fundamentales que podemos hacer para prevenir el virus. Limpiar las superficies es algo que puede ser también útil porque uno puede encontrar el virus de alguna superficie que alguien más estornuda encima o tocó, pero si todo el mundo en la oficina está usando las máscaras, ese riesgo se disminuye un poco porque uno de los principales beneficios de las máscaras es que si alguien estornuda, el virus queda atrapado en la máscara, no se esparce por toda la superficie. Entonces, aparte de esas medidas, no hay nada en particular que uno pueda hacer para prevenir el virus, pero esas, si se siguen cuidados, son medidas bastante efectivas. y pues a medida que la gente regresa a trabajar, pues nos estamos adaptando a la nueva realidad de vivir con el virus. Y yo creo que podemos seguir adelante simplemente cambiando la forma en que hacemos nuestras actividades. La siguiente lámina, por favor. Doctora, ahora cambiamos un poco la conversación para hablar acerca del manejo de los síntomas de la esterosis múltiple. Estas semanas donde el COVID ha estado en nuestras vidas sabemos que las personas se preguntan cuál es la mejor manera de manejar sus síntomas. Por ejemplo, María quiere saber acerca de estrategias que la ayuden a manejar la fatiga y la elasticidad. Ella siente que al estar en la casa y no estar activa por el COVID han empeorado sus síntomas. Igualmente, Andrea se pregunta si estar estresada por la situación podrá haber empeorado sus síntomas de la esterosis múltiple. Por otro lado, Luis, que tiene un diagnóstico reciente de esterosis múltiple, nos comenta que al estar aislado en su casa, ha notado que está sufriendo cambios cognitivos y quiere saber si existen vitaminas que puedan ayudar. Entonces, para comenzar, doctor, para aquellas personas como Luis, que tienen un diagnóstico reciente de esterosis múltiple, ¿cuáles son algunos síntomas comunes que puedan esperarse y que debe aprender a manejar? Pues, de las preguntas que usted me hace, algunos de esos síntomas son muy frecuentes. Uno de los síntomas más frecuentes de la esterosis múltiple y que es uno de los problemas que son más debilitantes es la fatiga. Esto afecta a la gran mayoría de pacientes con esterosis múltiple independiente de qué tan inhabilitados estén en otras partes. Hay personas que pueden caminar perfectamente, pero viven fatigadas constantemente, y hay ciertas personas que tienen mucha dificultad para caminar, o otros problemas neurológicos, pero no necesariamente tienen tanta fatiga. Pero, en general, uno de los síntomas fundamentales de la esterosis múltiple es la fatiga. Y no tenemos tratamientos claramente comprobados que ayudan con la fatiga, pero hay ciertas medicinas que pueden ayudar un poco, que son fundamentalmente los estimulantes, como el modafinil o el armodafinil, o algunas de las drogas que se usan para déficit de atención. Uno de los tratamientos no farmacológicos que sí tenemos buena evidencia que ayuda con la fatiga es el ejercicio. Varios estudios que sí han demostrado claramente que hacer ejercicio disminuye los síntomas de fatiga. Es un poquito contraintuitivo, porque uno, si hace mucho ejercicio, se va a sentir cansado después del ejercicio, y las personas con esterosis múltiple se sienten todavía más cansadas que el resto de la gente después de tener ejercicio. Pero, en promedio, durante el resto del tiempo en que no se está haciendo ejercicio, la fatiga es mejor controlada. Entonces, una de las maneras de manejar la fatiga es hacer ejercicio. Hay algunos estudios preliminares en que sugieren que la dieta también puede contribuir a la fatiga, y que cambiar la dieta a una dieta que sea completamente vegetariana, o una dieta que sea estilo Paleo Diet, como el Wals Protocol, también puede disminuir la fatiga. Entonces, hacer ejercicio y comer una dieta más saludable son dos intervenciones que están al alcance de todas las personas, y que son efectivas para reducir la fatiga, y también son beneficiosas para la salud en general. En cuanto a la despasticidad, todas las personas con esterosis múltiple deben mantener un programa de ejercicio que incluya ejercicio cardiovascular, que eleve la frecuencia cardíaca, y estiramientos. Entonces, esta es una oportunidad para identificar qué ejercicios son factibles de hacer, que le ayudan a mantener la flexibilidad y a contrarrestar la despasticidad. Obviamente, cuando está uno en la casa todo el tiempo existe la tendencia a uno quedarse sentado por más tiempo, y eso va a exacerbar la despasticidad. Entonces, mientras estamos en la casa, es importante desarrollar un programa de ejercicio en la casa, que es muy factible de hacer. Existen muchos videos de programas de ejercicio que se pueden hacer en la casa. En cuanto a otros síntomas como salud mental, es muy importante mantenerse en contacto con los otros miembros de la familia, con los amigos, porque uno de los síntomas que más afecta a las personas con esclerosis múltiple es la depresión. Las personas con esclerosis múltiple son más propensas a la depresión, y el estar aislado incrementa el riesgo de entrar en depresión. Entonces, es muy importante, aunque no se pueda uno ver físicamente con las otras personas, mantener, usar la tecnología o el teléfono, o lo que esté al alcance para mantener ese contacto con otras personas. Eso ayuda a prevenir la depresión y también estimula el sistema cognitivo. Los problemas cognitivos son frecuentes en los pacientes con esclerosis múltiple, y nuevamente no tenemos una terapia que sea claramente efectiva en términos de medicamentos para mejorar los sistemas, los problemas cognitivos, pero el ejercitar la mente son las cosas que también se pueden hacer, que ayudan a mejorar o a prevenir que progrese las dificultades cognitivas. Entonces, la manera de contrarrestar estos síntomas que se pueden empeorar durante la cuarentena es ejercicio, mantener el contacto con otras personas, llamar a los amigos, llamar a amigos que no han llamado en varios meses o años, aprovechar el tiempo que está en la casa para mantenerse en contacto con otras personas, crear un sistema de ejercicio en la casa a diario y mejorar la dieta. Son cosas que, de nuevo, están al alcance de todas las personas, que no implican necesariamente tomar una medicina nueva o cambiar de medicina, pero que van a ser útiles tanto en este momento como hacia el futuro. Claro. Luis nos mencionó las vitaminas, doctor, y hemos recibido muchísimas preguntas acerca de la vitamina D, ahora en tiempos de coronavirus y de la biotina. ¿Qué nos puede comentar acerca de la vitamina D y la biotina en estos momentos? La vitamina D es muy importante para los pacientes que tienen esclerosis múltiple y en general para todas las personas. Desafortunadamente, como pasamos tanto tiempo dentro de la casa sin estar respuestos al sol, la mayoría de las personas estamos deficientes en vitamina D y necesitamos un suplemento. Esta es una de las vitaminas que realmente necesitamos tomar un suplemento para mantener un nivel satisfactorio, excepto en aquellas personas que tienen la opción de exponerse al sol diariamente por ahí entre 10 a 20 minutos, dependiendo del tono de la piel. Para la mayoría de las personas es necesario tomar un suplemento de vitamina D y la dosis de la vitamina D varía un poco de persona a persona porque la velocidad con que se metaboliza depende en parte de cierta variabilidad en los genes. Entonces, es importante monitorear los niveles de vitamina D y encontrar una dosis de vitamina D que mantenga niveles en el rango, en la mitad del rango normal hacia el límite superior del rango normal. Lo que sabemos de la vitamina D es que posiblemente disminuye el riesgo de recaídas y disminuye el riesgo de progresión de la enfermedad. Entonces, es algo que debemos continuar. Posiblemente mantener un nivel adecuado de vitamina D tenga algún efecto con el virus. Existen varias teorías en que esto puede ser, pero todavía no está completamente claro que la vitamina D en particular tenga un efecto contra el virus porque los niveles de vitamina D están confundidos con otras variables. Por ejemplo, las personas que son mucho mayores y están más debilitadas les queda todavía más difícil salir a la calle, entonces van a tener menores niveles de vitamina D. Entonces, si tienen complicaciones con el virus, no saben necesariamente si fue la edad o si fue la vitamina D lo que causó la complicación con el virus. Pero de todas maneras, pues ya tenemos mucha evidencia de que la vitamina D es necesaria y beneficiosa. Entonces, debemos continuar los niveles de suplementación que esté tomando y que ya ha identificado que le mantienen niveles de vitamina D adecuados. Si nunca ha tomado vitamina D, pues es el momento de hacerlo. No es recomendable tomar mucho más de 10,000 unidades al día. 5,000 unidades de vitamina D generalmente es más que suficiente para mantener niveles satisfactorios de vitamina D. Y es importante, si se está tomando 5,000 unidades o más de vitamina D, monitorear los niveles porque existe la posibilidad de llegar a un punto tóxico de la vitamina D. La vitamina D como la vitamina A son algunas de las vitaminas que sí pueden ser tóxicas si se toman en cantidades exageradas. Entonces, 3 a 6 meses después de incrementar la dosis de vitamina D, se deben repetir los niveles para estar seguros de que no se ha sobrepasado el límite superior de la normalidad. En cuanto a la biotina, no está muy claro qué tanto esto contribuye o no al COVID y lo mismo se aplica para el resto de las vitaminas. Entonces, desde hace mucho tiempo hay mucha información acerca de, por ejemplo, la vitamina C, el zinc, de que tanto esos disminuyen o no al respirado común, que tanto previenen o no al respirado común, si mejoran o no al sistema inmune. Y toda esa información es un poco, no es muy, no es muy sólida. Así que no existe como una vitamina en particular que uno deba tomar durante esta época, pero la vitamina D sí es buena en general para todas las personas y en particular para las personas con esclerosis múltiple. Entonces, si no la está tomando, es un buen momento para tomarla, pero no necesariamente va a ser gran diferencia en términos del COVID. La buena nutrición sí puede tener un efecto favorable en términos del sistema inmune, pero no sabemos exactamente qué nutrientes son los que uno debe consumir. Porque probablemente no es solamente una sola vitamina, sino la colección completa de vitaminas que están en una dieta saludable, que tiene muchas frutas y vegetales y menos cantidad de grasa saturada y proteína animal. Entonces, en vez de enfocarse en tomar cierto suplemento en particular, es mucho mejor enfocarse en cambiar la dieta a una dieta más saludable que tenga por lo menos cinco porciones diarias de frutas y vegetales variados y que reduzca la cantidad de proteína animal y especialmente reducir la cantidad de grasa saturada, de azúcares refinados. Entonces, todas estas cosas están entrelazadas y tienen que ver con muchos aspectos comunes de la salud que en cierta manera pueden estar ligados al COVID. Uno de los factores que ponen las personas más a riesgo de complicaciones con COVID es la hipertensión y la obesidad y eso depende de la dieta que se lleve. Entonces, mejorar la dieta, enfocarse en una dieta más saludable, perder peso si la persona o esa o esa son cosas que se pueden hacer y que disminuyen el riesgo de complicaciones con el COVID y mejoran los síntomas de la esclerosis múltiple y también mejoran el pronóstico de la esclerosis múltiple a largo plazo. Perfecto, doctor. Antes de pasar a la sección de preguntas, por último quería preguntarle si hay algo que le parezca importante o emocionante con respecto a las investigaciones recientes en la esclerosis múltiple que quiera resaltar. De las cosas interesantes que están apareciendo en la esclerosis múltiple está la microbiota, los... ...toda la colección de bacterias que tenemos en el intestino. Esto es una información muy compleja porque la cantidad de especies de bacterias que existen en el intestino es... ...muy amplia, pero... ...en los últimos años ha aumentado cada vez más evidencia que... ...estas bacterias pueden afectar... ...la forma como funciona el sistema inmune y como funciona el cerebro. Y entonces es posible que regulando ciertos... ...parámetros de la dieta o... ...logrando cambiar la población de las... ...de estas bacterias... ...se... ...se... ...logre disminuir la inflamación o... ...también se logre... ...proteger las... ...neuronas, entonces la conexión entre el sistema digestivo y el cerebro... ...el sistema digestivo y el sistema inmune es... ...es... ...unas cosas... ...muy interesantes que están apareciendo en la investigación. Otro de los aspectos que me parece muy interesante... ...y que han aparecido en los últimos años es el... ...es... ...una... ...prueba sanguínea, una... ...prueba en la sangre que se llama los... ...el neurofilament light change, los neurofilamentos... ...de cadena. ...porque de varios estudios en los últimos años... ...eh... ...hay cada vez más evidencia de que... ...de que con las nuevas pruebas para esta... ...para este marcador en sangre y en líquidos... ...cefalorquídeos, pero específicamente en sangre... ...eh... ...tenemos una nueva... ...tenemos una nueva manera de medir... ...el daño... ...a nivel de las neuronas en tiempo real. Entonces... ...eh... ...yo creo que en... ...unos años no muy... ...no muy... ...en el futuro no muy lejano... ...eh... ...vamos a incorporar el análisis de estos... ...neurofilamentos al... ...al monitoreo de la esclerosis múltiple... ...tal como utilizamos la resonancia magnética... ...para detectar si hay nuevas lesiones... ...ah... ...esta prueba... ...yo creo que va a ser... ...va a ser muy útil en tener un segundo marcador... ...para... ...para medir el estado de la enfermedad... ...para saber si la... ...enfermedad está completamente controlada o no... ...y yo creo que esto va a ser muy importante porque... ...eh... ...va a ser muy útil en los casos en que... ...es posible que aun en personas en que controlemos... ...la enfermedad del punto de que no tengan nuevas lesiones... ...en la resonancia magnética... ...algunas de esas personas es posible que todavía tengan... ...suficiente inflamación para... ...estar manteniendo... ...daño a nivel de las neuronas que no estamos detectando... ...con el... ...la resonancia magnética y... ...ah... ...si logramos... ...si esta prueba se... ...se logra incorporar a las pruebas clínicas... ...que podemos hacer digamos cada mes o cada tres meses... ...ah... ...podemos detectar personas que no estamos controlando... ...que creemos que están completamente controladas... ...y no estamos controlando... ...satisfactoriamente... ...ah... ...y entonces nos va a ayudar a... ...yo creo que nos va a ayudar a escoger mejor las... ...las terapias tanto para... ...estar seguros que una terapia... ...menos efectiva pero... ...pero más segura como por ejemplo el glatiramer... ...realmente está funcionando bien... ...o saber si esa persona necesita cambiar... ...a una terapia más... ...más... ...agresiva como por ejemplo el Lemtrada... ...o el Ocrivus... ...ah... ...entonces esas... ...esas... ...son cosas interesantes... ...que están apareciendo... ...ah... ...pero la investigación... ...es... ...es... ...avanza... ...ah... ...incrediblemente... ...cada... ...año... ...son... ...miles de... ...de artículos que aparecen... ...ah... ...ah... ...entonces creo que... ...va a seguir... ...avanzando... ...la... ...en términos de nuevas... ...nuevos medicamentos... ...novas opciones para... ...para pacientes con... ...esclerosis múltiple... ...muy bien... ...interesante... ...este doctor... ...tenemos poco tiempo... ...pero tratemos de contestar... ...algunas de las preguntas... ...que nos enviaron... ...cuando la gente... ...estaba registrando... ...por ejemplo Magaly... ...preguntó... ...estoy muy preocupada... ...porque mi esposo y yo... ...tenemos más de un mes... ...con el COVID-19... ...y aunque ya no tenemos... ...los síntomas... ...la prueba sigue saliendo... ...positiva... ...¿cuál es la razón... ...de que esto suceda? Eh... ...esto es un... ...una de las cosas... ...que todavía no hemos... ...no se han clarificado... ...al todo... ...pero... ...es posible... ...que esa situación... ...desdeba... ...a un problema... ...con la forma... ...en que se hace la prueba... ...con la forma... ...como la prueba funciona... ...las pruebas... ...que tenemos... ...en este momento... ...para detectar el COVID... ...se basan en detectar... ...el RNA... ...del... ...virus... ...entonces... ...se... ...se utiliza... ...el copito nasal... ...que se... ...se... ...restriega profundo... ...contra la mucosa... ...contra la mucosa... ...la nariz... ...posterior... ...y... ...de ahí... ...se detecta... ...la molécula... ...del RNA... ...del virus... ...pero... ...el... ...virus muerto... ...todavía... ...todavía... ...suelta... ...el RNA... ...entonces... ...es posible que... ...algunos pacientes... ...en que... ...ya se han recuperado... ...completamente... ...pero... ...todavía detectamos... ...el RNA... ...del virus... ...estamos detectando... ...solamente... ...como pedazos... ...de virus... ...que ya no son... ...infecciosos... ...entonces... ...esto puede ser... ...lo que está pasando... ...en esta situación... ...en que... ...ya se mejoran las personas... ...pero siguen... ...siendo positivas... ...para los... ...para la prueba... ...también es posible... ...que haya... ...que ciertas personas... ...que... ...sigan... ...siendo portadores... ...del virus... ...con... ...cuándo se hayan recuperado... ...y eso... ...todavía no tenemos... ...completamente claro... ...quiénes son... ...y si realmente pasa... ...en... ...ya... ...estamos también... ...dentro poco... ...también vamos a tener... ...una segunda prueba... ...de... ...que no... ...el RNA... ...sino utilizar... ...el antígeno... ...del virus... ...entonces... ...se pueden complementar... ...estas dos pruebas... ...para... ...clarificar... ...esta situación... ...ah... ...si... ...el... ...si los síntomas... ...están mejorando... ...pues eso es... ...eso es... ...eso es... ...prometedor... ...si el test... ...le ha salido positivo... ...pues... ...la... ...por segunda vez... ...solomente... ...la principal cosa... ...que puede uno hacer... ...es esperar... ...y repetir el test... ...en el futuro... ...eso es importante... ...en términos de... ...saber cuándo puede... ...estar en contacto... ...cercano... ...con otras personas... ...especialmente... ...con personas... ...que son de alto riesgo... ...por ejemplo... ...familiares... ...que sean... ...de bastante mayor... ...edad... ...que pueden tener... ...problemas muy serios... ...si se exponen al virus... ...si... ...el test... ...todavía le sale positivo... ...definitivamente... ...no... ...de estar en contacto... ...segando con... ...con esas personas... ...pero es posible que... ...muchas de estas personas... ...en que se han recuperado... ...pero todavía... ...todavía son... ...les sale... ...el test positivo... ...para el virus... ...realmente no... ...tengan el virus... ...lo mismo... ...lo mismo... ...puede estar ocurriendo... ...en pacientes que... ...tuvieron el virus... ...se mejoran... ...el test... ...les sale negativo... ...y después... ...se vuelven a hacer... ...el test... ...algunas semanas después... ...y ahora les sale positivo... ...eh... ...en estos casos... ...no sabemos si la persona... ...se está reinfectando... ...o es simplemente que... ...el mismo problema... ...que no han... ...que no han... ...eh... ...que todavía estamos detectando... ...pedazos del... ...del virus... ...que están en... ...en... ...la nariz... ...pero no... ...no son infecciosos... ...entonces... ...pues en ese caso... ...esperar... ...pero pues... ...si está mejorando... ...los síntomas... ...eso es lo principal... ...vale... ...bueno doctor... ...lamentablemente... ...se nos fue... ...el tiempo volando... ...pero después... ...nosotros nos comunicaremos... ...con los participantes... ...para responder las preguntas... ...que faltan... ...espero que hayamos podido... ...durante toda... ...su exposición... ...responder la mayoría... ...de las preguntas... ...de hecho... ...así fue... ...si tienen preguntas adicionales... ...por favor... ...contacten a los navegantes... ...para la esclerosis múltiple... ...a través del 1-800-344-4867... ...el número que ven en pantalla... ...o a través del email... ...y marquen la opción número 3... ...para español... ...igualmente... ...tenemos información actualizada... ...acerca del COVID-19... ...en español... ...en la página web... ...de la sociedad... ...ofrecemos el grupo de soporte... ...Café con leche... ...que se reúne mensualmente... ...por teléfono... ...para todas aquellas personas... ...que hablan español... ...y tienen esclerosis múltiple... ...y quieren comunicarse con otros... ...y por supuesto... ...no olviden la página del... ...CF o Centro de Control... ...y Prevención de Enfermedades... ...para estar al tanto... ...de las más recientes... ...recomendaciones del COVID-19... ...muchísimas gracias... ...doctor Loera... ...por compartir su tiempo... ...y sus conocimientos... ...con nosotros el día de hoy... ...gracias a todos... ...por su participación... ...como mencioné anteriormente... ...la grabación del seminario... ...estará disponible... ...en la página web de la sociedad... ...y finalmente... ...y no menos importante... ...queremos oír sus opiniones... ... acerca del seminario... ...del día de hoy... ...al concluir el seminario... ...saltará la opción... ...para una encuesta corta... ...le tomará un solo minuto... ...completar la encuesta... ...y hará una gran diferencia... ...la información... ...que nos proporcione... ...nos ayudará... ...a mejorar nuestros seminarios... ...en el futuro... ...así que bueno... ...en nombre de nuestro equipo... ...del doctor Loera... ...de la Sociedad Nacional... ...de Esquerosis Múltiple... ...mil gracias a todos... ...y cuídense mucho... ...hasta pronto... ...hasta pronto... Muchísimas gracias... ...gracias a usted...